Cuba Información Son tiempos convulsos para Venezuela, sin duda hay señales inquietantes que nos acercan a un escenario sobre el que muchas veces hemos hablado en este programa y es el de una hipotética intervención militar de Estados Unidos en aquel país, datos inquietantes, señales de los últimos días, de las últimas semanas que parecen apuntar a una agresión o al anticipo de acciones más agresivas, más contundentes por parte de Estados Unidos y sus estados satélites en América Latina algunas de estas señales serían, bueno, pues la propia gira del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, de Rex Tillerson recordemos, fue el antiguo CEO, director ejecutivo de la ExxonMobil, de la gran petrolera norteamericana esta gira por los países, digamos, aliados de Estados Unidos que conforman el grupo de Lima y que son absolutamente contrarios al gobierno de Nicolás Maduro allí recogía, después de muchas presiones de Estados Unidos y también de muchas promesas a estos gobiernos, pues recogía indudablemente el apoyo a sus propuestas de embargo petrolero a Venezuela y otras también teníamos la presencia del jefe del comando sur en Colombia y la respuesta o la medida, pues prácticamente inmediata del mandatario de Colombia, de Juan Manuel Santos de enviar, pues, 3.000 soldados a la frontera con Venezuela con la supuesta, o con la excusa, digamos, de una supuesta crisis migratoria en la frontera por supuesto hay muchas otras razones que no está diciendo la prensa para la presencia de estas tropas son algunos de los datos, también teníamos al propio Marco Rubio diciendo que un golpe militar, además lo decía con toda claridad pues tendría justificación ahora mismo en Venezuela y vamos a conversar hoy con nuestra compañera Ivana Belén Ruiz sobre geopolítica y sobre la situación de Venezuela y también sobre la situación en otros países de América Latina Buenas noches, Ivana Buenas noches, José Sí, desde luego has dado una pincelada por todos los puntos más claves de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela y creo que una de las cosas que ha potenciado justamente esta visita de Rex Tillerson es poner en evidencia cuál es la estrategia geopolítica que se está llevando a cabo con Venezuela es decir, a esto se le suma además un bloqueo económico por parte de Europa que se recrudece cada vez más que justamente lo que está buscando es ahogar a la población venezolana porque en realidad los que van a sufrir eso es el conjunto de la población y esto es desde luego muy preocupante y todo ello que va a sentar las bases de alguna manera para eso que tienen tan en mente la política estadounidense de ayuda humanitaria siendo esta como una especie de, bueno, es la jugada que políticamente siempre han llevado a cabo sus ataques no son ataques, son ataques preventivos, son desembarcos para ayudar a la población, etc. todo este tipo de discursos los tratan de mediar con acciones como este tipo y estamos viendo como los medios de comunicación, decía Ángeles Díaz, esa gran analista profesora de la Universidad Complutense, que los medios de comunicación hacen los bombardeos previos a la opinión pública para luego poder justificar los bombardeos reales y precisamente en estas últimas semanas sobre lo que se está machacando los medios de comunicación sobre una supuesta crisis humanitaria que justificaría eso que tú acabas de decir ahora Exactamente, además toda la idea de crisis humanitaria, de crear una especie de situación de caos que es un poco lo que se refleja en las fronteras, que es decir, el movimiento fronterizo entre Colombia y Venezuela ha existido siempre, es decir, existen no solo en Venezuela y Colombia sino que en muchísimos sitios son poblaciones que tienen gran movilidad pero eso se le tiñe de huida de Venezuela, es decir, se está generando toda una especie de imagen de Venezuela que es lo que luego acompaña a todo lo que estamos viendo por ejemplo con las elecciones ahora mismo, con los acuerdos, cuando ahora la oposición no quiere acudir a las elecciones y sin embargo ellos mismos pusieron la fecha en la mesa de negociaciones es decir, todo eso está siendo tergiversado por los medios de comunicación No, es increíble que la propia oposición propone una fecha, el gobierno de Maduro propone otra finalmente se acuerda una fecha intermedia más cercana a la que propone la oposición la oposición plantea que va a firmar y a última hora coincidiendo con la gira de Rex Tillerson coincidiendo con las reuniones de este buen señor con el llamado Grupo de Lima que son todos estos fantoches de derecha de América Latina hay una serie de llamadas misteriosas y al final todo eso queda en agua de borrajas además el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero finalmente tiene que decir que la oposición tenía que haber firmado lo que había acordado es decir, que no ha cumplido su palabra y ahora los medios de comunicación, curiosamente los medios de comunicación españoles y sobre todo, y es una cosa increíble, el país que es el medio de comunicación que siempre ayuda a Zapatero porque es el periódico supuestamente del PSOE de su partido, pues está diciendo que está dando oxígeno al chavismo y que no está actuando como un mediador sino como una parte, digamos, cercana a Nicolás Maduro algo increíble, ¿no? Desde luego, esa es la manera en la que juegan sus piezas, ¿no? porque además, es como comentabas antes, la presión mediática es la que de alguna manera suaviza el terreno para todo lo que venga después es decir, se empieza a crear un discurso que además se trasvasa a nivel social y de hecho es una de las cosas que se ve incluso hoy en día cuando hay un montón de personas que ya pueden acceder al estatuto de asilado por provenir de una situación como es la de Venezuela y en cambio hay un montón de gente que igual proviene de Colombia donde están teniendo unas situaciones de amenaza directa como personas y no las consiguen tan fácilmente, ¿no? Entonces, es decir, los medios de comunicación generan ese debate social y esas legitimaciones que son desde luego, en estos casos, muy peligrosas, ¿no? en todos en general, pero en estos particularmente porque lo que viene detrás es lo que estamos viendo una articulación geopolítica muy fuerte y que puede estar legitimando luego discursos como lo que mantenía Marco Rubio es decir, si hay una intervención es que se va a apoyar y estamos hablando de un desembarco y sobre todo teniendo en cuenta todas las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia y el peso que está teniendo Colombia respecto a lo que está pasando en Venezuela Desde luego, la actitud del gobierno colombiano es de una hipocresía histórica estamos hablando de que, bueno, yo veía unas imágenes de ayer protestas en Bogotá, enfrentamientos de manifestantes con la policía que no salen en los medios internacionales sin embargo, esas mismas protestas que ahora mismo no se están dando en Caracas desde hace unos cuantos meses, sobre todo desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente pues ya serían noticia de primera plana en todos los medios de comunicación pero estamos hablando de que hay decenas de líderes sociales que han sido asesinados en los últimos meses en un supuesto escenario de paz y en cuanto al asunto de la frontera Juan Manuel Santos envía a miles de soldados supuestamente por una supuesta crisis migratoria de venezolanos y venezolanas que quieren entrar a Colombia pero es una falsedad estamos hablando de que hay 5 millones de colombianos en Venezuela sobre los que nadie, ningún gran medio de comunicación ha hecho reportajes en todos estos años que han escapado del terror paramilitar de la miseria, etcétera, etcétera y hoy en día el 70% de esas personas que están viajando y traspasando la frontera de Venezuela a Colombia son colombianos y muchos de ellos además no es que vuelvan a Colombia sino que después regresan a Venezuela lo que están haciendo es pasar a Colombia para comprar los productos de contrabando que se han robado las mafias en Venezuela a bajo precio y los están vendiendo en Colombia y en Venezuela precisamente por eso no hay esa es la causa de la escasez una de las materias primas que más ocurre esto es con el petróleo de alguna manera con la gasolina es decir, todo lo que se saca de Venezuela de forma ilegal luego es vendido con grandes réditos en Colombia y eso desde luego es preocupante sobre todo en la manera en la que se tergiversa y se oculta en este tipo de cosas cuando se habla de crisis humanitaria en Venezuela que incluso se ha llegado a comparar de que es una situación peor a la que estaba viviendo Siria y sin embargo se olvida por completo de hablar de la situación del pueblo huayú en Colombia donde hay niños que están muriendo de hambre lo ha denunciado la propia UNICEF y eso no ocupa más que una pequeña noticia en un gran periódico y quiero decir, este tipo de cosas también nos deja de, bueno como espectadores qué posición nos coloca es decir, como meros receptores una información ni contrastada y desde luego tremendamente manipulada y sobre todo porque en el fondo lo que oculta es que hay una oposición venezolana completamente fragmentada que es lo que hay detrás de todo este tipo de cosas también se está hablando en los últimos días en las últimas semanas de un supuesto embargo petrolero el gobierno de Estados Unidos aprobaría una prohibición de compras de petróleo a Venezuela y también de ventas de productos derivados de Estados Unidos a Venezuela bueno, es algo que no es tan sencillo porque hay muchísima gente que vive en Estados Unidos de las refinerías donde se procesa el crudo venezolano que es un crudo muy especial esas refinerías tendrían que ser transformadas absolutamente es decir, se provocaría una quiebra una quiebra social en algunas partes de Estados Unidos e incluso algunos dicen que bueno, que tendría efectos sobre la propia inflación sobre el precio de la gasolina etcétera, etcétera pero los peones de Washington es el caso de Mauricio Macri el presidente de Argentina en The Financial Times hace muy poquito apostaba por el embargo petrolero es decir, Estados Unidos en muy pocos años ha conseguido que una serie de perritos falderos en América Latina que han accedido por vía electoral y otras por vía electoral clara y otras no tan clara pues le muevan la colita al señor Rex Tillerson y desde luego son como dos de las cosas más fuertes de cuáles son los intereses que tiene Estados Unidos en Venezuela que por una parte ese interés económico es decir, tener una Venezuela favorable económicamente le favorece mucho no es baladí que Rex Tillerson fuera el exceo de Exmobile que es una empresa petrolera todo ese tipo de relaciones son demasiado turbias para ser normales y por otro lado el interés más bien ideológico es decir, Venezuela sigue siendo un faro dentro de América Latina que con otros países se ha conseguido revertir la situación previa que no era desde luego similar a la de Venezuela pero sí eran unos mandatarios que estaban al menos en un eje de negociación mucho más favorable para el pensamiento progresista de alguna manera y claro de alguna manera también Venezuela como ejemplo ideológico dentro de la región es muy peligroso para los intereses de Estados Unidos y eso está ahí pero ¿cuál es el problema? que la oposición que tienen dentro de Venezuela es decir, la oposición a la revolución bolivariana es muy frágil y es muy frágil en cuanto a protagonismos en cuanto a nivel ideológico en cuanto a preparación para llevar adelante un proyecto de país y eso Estados Unidos tampoco lo sabe manejar y es ahí donde estamos viendo ese tipo de juegos que se están dando con Venezuela con Colombia con Perú con la presión de la Unión Europea que es un actor muy importante aquí dentro y con el propio Estados Unidos ahí mismo no solamente es el caso de Rex Tillerson como ex jefe o director ejecutivo de la ExxonMobile sino es el caso también del propio director de la CIA actual que es propietario de una empresa petrolera dedicada al fracking o sea estamos hablando de una serie de señores bueno es un poco la era de Donald Trump ¿no? los grandes magnates a la política para que ya no haya intermediarios y ya los políticos no sean representantes de los grandes empresarios sino que ya directamente los grandes empresarios sean los políticos pero evidentemente parece que están poniendo toda la carne en el asador el establishment estadounidense ya con los halcones en este caso Marco Rubio y otros de Washington marcando y pilotando la política hacia Venezuela o contra Venezuela y contra Cuba y bueno pues veremos qué es lo que ocurre ¿no? porque sin duda es una situación preocupante todo este movimiento incluso de tropas eso es lo más lo más preocupante ¿no? es decir la fragilidad de alguna manera con la que ellos plantean un escenario ¿no? es decir el que sigue existiendo la posibilidad de que alguien públicamente diga que se legitimaría un ataque militar y que no exija mayores críticas que resaltarlo y ya está eso es preocupante desde luego ¿no? porque le puede pasar a Venezuela pero le puede pasar a cualquier otro país de América Latina en el momento en el que algo de lo que hagan en su política no le venga bien a Estados Unidos ¿no? y no solamente pasa ahora se me viene a la mente el caso de Guatemala con Arbenz cuando dan un golpe militar porque no se repliegan a sus intereses ¿no? es decir históricamente lo han hecho y solamente han tratado de cambiar los mecanismos por los cuales gobernar su patio trasero ¿no? es decir el volver a considerarlo como patio trasero posible de intervención es lo más peligroso yo diría yo recordaría el caso de Chile que es el caso yo creo calcado a lo que está ocurriendo ahora en Venezuela porque se dan todas las todas las categorías de ataque desde los medios de comunicación en el caso de Chile no controlados directamente con agentes de la CIA allí en las oficinas del Mercurio con varios millones de dólares para las redacciones algo que está ocurriendo en estos momentos aunque no nos enteremos y bueno una guerra económica una espiral de precios inducidos por una política con mucha gente detrás y por supuesto una guerra psicológica increíble ¿no? que por supuesto como en el caso de Chile tiene su público el público que se cree las cosas que finalmente adversa al gobierno con todo su derecho pero finalmente para poder llevar al país a una situación de caos absoluto que justifique precisamente el cambio político a partir de la propia de una intervención en este caso extranjera